Bien, buenos días. Este es nuestro primer día como director de Radio Televisión Educativa del Ministerio de Educación. Mucha gente ha estado felicitándome por esta nueva designación que ha hecho nuestro querido amigo, hermano, el compañero ministro de Educación de la República Dominicana, el doctor Roberto Furcal. Agradezco esta oportunidad que me ha brindado y vamos a trabajar, como siempre lo hemos hecho, con mucha pasión. Es un gran reto por el momento que vive la República Dominicana y el mundo con la pandemia del COVID-19 y este compromiso que tiene nuestro querido ministro. Todo el esfuerzo de que las cosas salgan bien y de cumplir con las instrucciones que nos ha dado Roberto Furcal. El ministerio se ha embarcado de que llegue la educación remota a través de internet, cualquier medio que sea posible, a cada rincón de la República Dominicana y así lo haremos. Este es nuestro primer día, son las 6 y 21 minutos. Ya vamos camino para allá, a trabajar, 100% positivo y feliz. Ustedes saben que estamos en lo que nos gusta, que es la comunicación. Un gran equipo de hombres y mujeres me acompañarán. Yo pienso que no hay tiempo que perder, que tenemos que ir avanzando en la República Dominicana. No podemos quedarnos con los brazos cruzados hasta que el COVID haga lo que le dé su gana con nosotros. No, tenemos que enfrentarlo. Y es de esa manera, sin miedo, sabemos que es bastante peligroso y vamos a tener todas las precauciones del lugar para hacer nuestro trabajo. Inmensamente agradecido, reitero, de todas las personas que han estado comunicándose conmigo y que han utilizado todos los medios para felicitarnos. Sabemos que no lo vamos a hacer quedar mal. No vamos a dejar nuestras redes porque ha sido mi compañera Idonia en los últimos 8 años. Y siempre hay gente por aquí, mayormente mi familia, mis amigos, la gente que aprecia lo que hacemos. Ya más adelante ustedes sabrán lo que vamos a hacer. Este es nuestro primer live o nuestra primera transmisión en vivo. Luego, luego de estar con el doctor Roberto Furcal, a nuestra persona como director general de Radio Televisión Educativa. Vamos a trabajar. Dios le bendiga y que tenga un feliz resto del día.